Música Estamos aquí reunidos junto a usted para una grabación más del ciclo de programas Pensando Chile. Estamos en la tercera temporada, este es el tercer año en que nos reunimos con ustedes para conversar, sencillamente para conversar y entregar elementos de juicio para su reflexión libre como ciudadano que ama a su patria. La reunión del día de hoy tiene como tema la innovación y el emprendimiento, ese es el eje, ese es el foco en el cual nosotros vamos a conversar con nuestros invitados o ellos van a conversar con ustedes. Sobre su trayectoria, sobre lo que han hecho, sobre aquello que hoy día están haciendo con mucha pasión. Como ustedes saben, este es un programa que se produce en el contexto de un acuerdo entre el Centro de Extensión del Senado de la República y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La realización está a cargo de UCB Televisión, quien además lo entrega a usted en Televisión Abierta, pero además tiene oportunidades, múltiples oportunidades de verlo en TV Senado y en streaming de cooperativa, de radio cooperativa y de la Biblioteca del Congreso. O sea, hay múltiples oportunidades. Por eso que derechamente le decimos a ustedes que este es un programa grabado, que no está sujeto a tiempos o a días o a actos determinados, porque lo que importa es el fondo de lo que nosotros vamos a conversar. Así que, bienvenidos. Tenemos dos invitados en el día de hoy. Tenemos a Alejandra Mustakis, que está aquí con nosotros. Esta es una joven diseñadora industrial. Ella es emprendedora, es socia, creadora de empresas que después le vamos a preguntar. Pero es presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Y eso tiene todo un significado en el Chile que hoy día vivimos y que no solo los jóvenes pueden comprender, sino quienes tienen también una historia de compromiso mucho más larga. Y está con nosotros también Gonzalo Rivas, gracias a ambos. Gonzalo es economista de la Universidad de Chile, tiene un máster en Economía en la Universidad Católica de Lovaina, y es el presidente del Consejo Nacional de Innovación. Entonces, tenemos aquí con nosotros al presidente del Consejo Nacional de Innovación y a la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Muchas gracias. Bienvenidos. Entonces, comencemos con una pregunta básica, porque todo es importante por pequeño que parezca. Y a veces lo más pequeño es lo que puede modificar o puede aclarar las cosas. Entonces, Gonzalo, cuéntanos, ¿qué es el Consejo Nacional de Innovación? Ustedes son noticia siempre, pero en los últimos días, en estos que estamos grabando, han ido apareciendo mucho en la prensa. Así que haznos una introducción y lo mismo vamos a pedirte a ti, pero en relación con la asociación que tú presides. Me parece. Gonzalo. Bueno, gracias Bernardo. Gracias por la invitación a conversar sobre el país, además, siempre es bienvenido. Mira, el Consejo Nacional de Innovación es un espacio que se creó el año 2005, asociado en su minuto al momento en que se puso esta suerte de royalty, ¿no es cierto?, al cobre. En que se dijo, bueno, tenemos una riqueza natural que se va a extinguir eventualmente, pongamos un impuesto, pero que vaya a financiar algo que no se extingue. Y lo que no se extingue es el conocimiento, la innovación, el emprendimiento. Entonces, se dijo, bueno, hagamos esto, pero para poder tener una cierta guía que mire el largo plazo, porque estos son temas que maduran en el tiempo, no son de un gobierno, no duran cuatro años, establezcamos un consejo que se constituya de manera plural, en que participe el mundo de la sociedad civil, el mundo de la academia, el mundo de la empresa, el mundo de los que reflexionan las políticas públicas, y que le proponga al país una mirada respecto a qué hacer en estas materias. Y eso es lo que ha estado sistemáticamente haciendo el Consejo con un proceso de aprendizaje que yo creo que, en la estrategia que acabamos de entregar ahora al país, a través de un acto en la moneda con la Presidenta, lo que hace es reflejar ese aprendizaje de 10 años. Eso es básicamente lo que hemos hecho. ¿Y quiénes constituyen o han constituido, por lo mejor durante estos años, hay personas que entran, que salen? ¿Puedes darnos tú nombres para tener como una sensación de esta diversidad? Por supuesto. Mira, el primer presidente del Consejo fue Edgardo Benninger, quien pasa en cáncer. Quien pasa en cáncer. Después estuvo Nicolás Izaguirre. Gran hombre de Estado. Gran hombre de Estado. Se puede emitir un juicio sobre alguien que ya no está con nosotros, supongo, ¿no? Donde también ha estado Nicolás Izaguirre, estuvo Fernando Flores, Eduardo Vichan. Pero la composición hoy día en particular del Consejo es extraordinariamente plural. O sea, mira, mucha gente le tiene miedo a una palabra que yo creo que es muy importante, que es política. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en el Consejo es establecer también pluralidad política. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que si no hay acuerdo amplio entre todo el espectro político, pero que también incluye el mundo de la ciencia, el mundo del emprendimiento, etc., es muy difícil sostener políticas de largo plazo. Y esa fue la experiencia que nos mostró tanto lo que fue el periodo del Consejo durante el primer gobierno del presidente Bachelet como después durante el gobierno del presidente Piñera, en que más bien hubo como focos diversos. Y lo que hicimos fue aprender y dijimos, pongámonos esta vez de acuerdo. Y por eso es que hoy día en la etapa de la estrategia, junto con Alejandra que aparece ahí diciendo que hay que leerla porque es importante, aparece alguien que está asociado mucho más al mundo de lo que podría ser, qué sé yo, la derecha en Chile, o lo que podría ser una candidatura del presidente Piñera, pero también un senador socialista como Carlos Monte, y también un científico joven como Andrés Cubo, en fin, o Juan Claro. Entonces tienes ahí, y todos ellos dicen, esta estrategia a nosotros nos hace sentido. Ese ha sido como el esfuerzo, tratar de conciliar voluntades en torno a propósitos largos de país. Pasemos a ti, Alejandra. Entonces, ahora cuéntanos tú desde el lado de qué significa la Asociación de Emprendedores de Chile y ser presidenta de la Asociación. Me parece, perfecto. Primero que nada, saludar. Bernardo, muy contento de estar acá. Qué buen nombre el programa, ¿no? Pensemos Chile, bonito el nombre. Muy creativo el nombre, muy innovador. Yo no lo he inventado, es obra del Centro de Extensión del Senado. Vamos a tener que felicitar acá a los creativos y poder estar también en un lugar con tanta trascendencia. Sí, aquí estamos en el edificio de Santiago del Congreso Nacional, así que... Sí, bueno, además muy bien acompañada acá con Bernardo y Gonzalo, así que feliz de estar con ustedes hoy día. Contarles que la Asociación de Emprendedores de Chile, la Asociación de Emprendedores de Chile parte hace cinco años atrás. 40 emprendedores se juntaron sintiendo que los gremios tradicionales no los representaban. El emprendimiento en Chile son tipos muy chicos, muchos que están solos, algunos que logran dar empleo y crecen muchísimo, pero en el fondo somos cientos de personas que estamos trabajando en nuestras propias iniciativas. El emprendimiento no necesariamente es innovación. Representamos a todas las personas que están generando iniciativas propias, muchas veces que no generan empleo, sino que solo un sueldo para ellos mismos y muchas otras veces que tienen además la suerte de poder generar empleo y dar mucho empleo a otras personas, que obviamente es un valor maravilloso para la sociedad. Pero cuando ya logran generar empleo para ellos mismos, es un valor gigante para la sociedad, porque no dependen del Estado, que es muy importante. Generan valor a la sociedad, sus familias se autoempoderan. Y cuando ya logran dar además trabajo, imagínate lo que eso significa. Tenemos una asociación que partió, bueno, cuando partió esto hace cinco años atrás, estos 40 emprendedores, el primer presidente fue Nicolás Chea, partió creciendo, creciendo, segundo presidente es Juan Pablo Suet, y yo tomé la presidencia hace menos de un año. ¿Usted es la tercera presidenta? La tercera presidenta, lo que es un honor, y además mujer, y diseñadora, lo que decimos. Entonces la mezcla ha sido un honor tomarla, la sexta ha crecido muchísimo, hoy día somos más de 25.500 socios, estamos muy presentes en regiones, tenemos todo tipo de emprendedores, desde la señora que es de la feria, desde emprendedores originarios, pasando por Fernando Fitzgerald, o sea, tenemos toda la gama de emprendedores, esto es totalmente transversal, no tiene que ver con un sector político, nada, o sea, no sentimos, tenemos emprendedores de todos los sectores, y de ninguno, pero todos tenemos como fin que estamos, o sea, que estamos súper claros en que el emprendimiento es el motor de la economía, que es vital que todo el mundo tenga la oportunidad de poder partir sus iniciativas, y que además que para los que están en el camino, porque ser emprendedores es como ir contra todas las reglas del juego, para que a los que están en el camino se les haga cada vez más fácil, o sea, menos burocracia, que en el fondo las políticas públicas vayan en función de los chicos, que hagamos que en el fondo tengan beneficios por partir siendo un emprendedor, una empresa, ojalá muchas veces generando innovación, y si no, generando innovación también, en el fondo, por eso vela la SET, esa es nuestra misión, y además estamos muy contentos porque esta iniciativa que parte en Chile, la vio el BID y otras organizaciones, y hoy día la estamos copiando en toda Latinoamérica con el modelo chileno y con todas las, en el fondo, las temas y las iniciativas que hemos podido desarrollar acá, se están copiando en México, en Perú, en Colombia, y en Argentina nos tomaron la delantera rápido porque desde que salió Macri, le puso mucha fuerza a la Asociación de Emprendedores de Argentina, y la verdad es que estamos muy contentos, porque ya no solo nos conectamos los emprendedores chilenos, sino que nos estamos conectando con Latinoamérica. Si tú tuvieras que contarnos a nosotros algo que te toca el alma de esto, ¿qué dirías? Yo te diría que... ¿Qué verso dirías? La fuerza, la fuerza, la pasión. Ya. Los emprendedores son, imagínate, es gente que en verdad va contra el mundo por hacer sus sueños, por salir adelante, ser emprendedor es muy difícil, es muy difícil, o sea, a nadie le vemos poco lo difícil que es, sobre todo lo difícil que es cuando uno tiene que partir, que no ha tenido oportunidades, que no tiene respaldo económico, y es vital en un país. ¿Tiene edad? No, no tiene edad. No tiene edad. Yo en la Asociación de Emprendedores tengo personas de 88 años, socios históricos, otros que andan con la patente bajo el brazo, todas las edades, lo más diverso que te puedas imaginar en industria, porque hay todo, de todo, y todos los sectores, o sea, yo no creo que haya ni un gremio más diverso en Chile que la Asociación de Emprendedores de Chile, y eso es maravilloso, porque cuando estamos todos, lo que pasa en la SESTE es que, cuando nos juntamos, todos son profesores y alumnos, todos tienen algo que enseñar, y como todos hemos pasado por lo mismo, porque ser emprendedor, por mucho que uno parta en cualquier parte, en el fondo, desde armar la empresa, la contabilidad, entender las políticas públicas, todos nos ayudamos, y el no estar solo cuando uno es emprendedor es vital, porque es como ir contra el mundo. Ser emprendedor es muy difícil, pero al otro lado, ser emprendedor es lo que hoy día muere la economía del país. En el fondo, emprendedores en Chile, hay 1.830.000 emprendedores en Chile, en el fondo que generan empleo por cuenta propia, no formales y formales. Encuentro fascinante esto de ser profesor y alumno, porque, porque, yo trato de imaginarlo, entonces, se reúnen los emprendedores, para lo cual no se requiere una cierta edad, está abierto para todo, es como una fuerza que da autonomía, es una forma de expresar el valor que uno tiene frente a otros, también es una forma de amor por los de uno. O sea, son como muchas las cosas que uno puede sacar de las palabras que tú dices, que vienen de la experiencia que tú tienes. Y, por tanto, es un espacio abierto, y es un espacio abierto que, a su vez, tiene impacto en la sociedad, que tiene impacto en la democracia, que tiene impacto en la democracia, que tiene impacto en la estabilidad de un pueblo, en su gobernabilidad, gobernanza, podríamos discutir cuál es la palabra que corresponde para esto. Entonces, es muy fuerte el impacto, es muy fuerte, y yo creo que uno, mirando como de afuera por un instante, pero estando dentro, uno se da cuenta que es un fenómeno cultural en la sociedad chilena. Es parte de nuestra lengua hoy día. Esa palabra no estaba así presente antes. No, no estaba. ¿No te parece, Gonzalo? Mira, este caso, es un caso que nosotros destacamos en el documento de la estrategia, el tema del emprendimiento en Chile. Lo destacamos en un doble sentido. En primer lugar, porque si tú miras hoy día los rankings internacionales, ciertamente Chile aparece como uno de los países que tiene un mejor ecosistema, que se llama, para favorecer el emprendimiento. Desde luego, el mejor en América Latina. Pero incluso en algunos ámbitos, con ciertos espacios de liderazgo mundial, que es algo que muchas veces no reconocemos. Pero la gracia que tiene también, es que es un proceso que ha tomado muchos años. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la Corfo, a fines de los 90, y empezamos las políticas de apoyo al emprendimiento, capital semilla, capital de riesgo, las incubadoras. Era un fenómeno nuevo, emergía, estaba Silicon Valley, etc. Y si tú ves la larga trayectoria de políticas públicas, en este plano, es probablemente el plano donde haya habido más consistencia y seguimiento de las políticas en Chile en este ámbito. A diferencia, por ejemplo, de otros ámbitos en los cuales, por ejemplo, no hemos logrado ponernos de acuerdo respecto al tema de cómo priorizar, dónde tener selectividad. ¿Te acuerdas que había esta discusión de si Chile tenía que tener una política de apoyo a clústeres o sectores, etcétera? Y eso se cambió. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho en el tema de la estrategia y de generar este acuerdo fue buscar, bueno, cómo habíamos logrado hacer esto, y qué se podía hacer distinto. Y lo que nosotros estamos hoy día proponiendo, que tiene mucho sentido con este cambio cultural que mencionó Alejandra, es unir a todo ese espíritu una cosa que planteó uno de estos líderes del pensamiento sobre emprendimiento que vino a Chile hace poco, se llama Steve Blank, él muy conocido. Entonces, él decía, a mí me encanta en Chile el hecho de que favorecen tanto el emprendimiento, que la gente puede emprender. Lo que echo de menos, decía él, es que haya un cierto propósito, un cierto propósito nacional. ¿Y por qué lo decía? Le decía, si yo soy Chile y quisiera que viniera un emprendedor a emprender en Chile para hacer una diferencia en el mundo, ¿a qué lo estoy invitando? ¿A qué tema? ¿En qué Chile quiere ser como destacado? Y ahí nos dimos cuenta de que en realidad el tema no es sectores, o sea, no es, por ejemplo, una fruta, sino grandes retos nacionales. O sea, Holanda hoy día es el principal exportador mundial de todo lo que tenga que ver con equipamiento hidráulico, porque tiene un 70% de su territorio que se lo ganó al mar. Entonces tuvieron que desarrollarlo, era parte de su historia. Israel es el principal exportador de tecnología de riego, porque tenían que regar el desierto. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son esos grandes temas que son propios de Chile, que convocan a todo Chile? Ya hay ejemplos notables, por ejemplo, desastres naturales. O sea, Chile está enfrentado a temas de terremoto. Alejandra es diseñadora. La última bienal de diseño que se hizo en Chile, ahora, hace poco, en unos meses atrás, en la estación Mapocho, es notable, porque se invitó a jóvenes diseñadores a proponer justamente innovaciones, propuestas, ideas, sobre el tema de cómo apoyar el tema de qué hacer frente a las restricciones naturales. Hay un ejemplo notable. Hay una cama, hay una cama que está hecha sobre como una especie de cartón corrugado, así, que es una suerte de abanico. Entonces, tú la extiendes y en esos espacios del abanico, tú puedes ir depositando tus cosas y sobre eso se pone un colchón. Es notable. Ya sí hay temas para purificación de agua, etcétera. Entonces, uno dice, bueno, pongámonos de acuerdo sobre retos, más que sobre sectores, porque ahí pueden participar todos los sectores. Participan las TICs, participa gente que es emprendedora, pero no necesariamente innovadora, etcétera. Y eso, mira, suscitaba mucho acuerdo. Yo te voy a pedir que labores más sobre esto, porque lo que a uno le sale natural son los sectores. Cluster. Entonces uno dice, minería, agricultura, y lo construye y dice, aquí está Chile, aquí invitamos al mundo. Pero tú estás planteando una cosa distinta que rompe eso, que es el pensamiento de ustedes, lo que han estado trabajando. Y hablas de retos. ¿Tú puedes elaborar un poco más sobre eso? Claro. Lo que nosotros pensamos como retos son tanto desafíos como oportunidades. Por ejemplo, Chile tiene algo muy singular. Tiene la radiación solar más potente del mundo. Entonces tú dices, bueno, así como hoy día somos los líderes en astronomía en el mundo, el setenta y tanto por ciento de los datos astronómicos se capturan en Chile. Entonces, bueno, ¿y por qué Chile no podría llegar a ser un gran proveedor de energía limpia? Y si tenemos tanta energía, producto del tema solar, ¿por qué no aprovechamos a más y hacemos fundiciones de cobre que tengan energía limpia? Y en consecuencia que Chile se vaya poniendo a la cabeza en un tema que es trascendental para el mundo. Porque desarrollarse es ofrecerle valor al mundo. Tú te desarrollas cuando tú le solucionas problemas al resto del mundo. Yo le puedo solucionar problemas, por ejemplo, en materia de desastres naturales. Los desastres naturales lamentablemente están creciendo de manera exponencial producto del cambio climático. Entonces, por lo tanto, Chile hoy día ya es líder en terremotos. Pero se viene el tema de los aluviones, las inundaciones, los incendios extremos, etc. Y eso genera pérdidas de vías humanas, pérdidas de bienes materiales. Chile gasta, en promedio, entre el año 1980 y el 2011, producto de desastres naturales, un 1,2% de su PIB, promedio anual. Es el país del mundo más severamente castigado. Pero el resto de los países también. Camboya, un 0,8%. China, un 0,6%. Entonces, tú dices, bueno, para los chinos es muy obvio preguntarle a Chile cómo lo hacen ustedes frente a los terremotos. Porque tenemos ese impacto, pero podría ser mucho más, ¿no? O sea, hay ahí una historia. O sea, el reto es como abrir los ojos. Sí. Es como abrir los ojos para ver lo que está ahí, lo que nos ha sido dado, lo que está como disponible, pero no lo hemos tomado. Y hagamos centros de innovación, promovamos el emprendimiento, que el Estado sea un gran movilizador de este interés nacional y que todos participen. Si me permiten una digresión. Es como cuando la tierra se nos mueve y que es parte de nuestra historia y a la cual tendremos que acompañarnos, ¿no es cierto? Para no hablar de otra tragedia. Sí, pero somos líderes en eso, digamos. Campeones mundiales. Somos líderes en energía acumulada que de pronto nos desafía. Profundamente. Unamos eso con la capacidad de emprendimiento que moviliza Alejandra. Claro. Es como la idea. Te digas tú. No, pero con la capacidad. O sea, yo comparto plenamente lo que dice Gonzalo. Tenemos, yo creo que ya somos, o sea, como dice, ya somos muy líderes. Hay grandes iniciativas, se está copiando. O sea, ¿qué lugar más seguro para pasar un terremoto que Chile? Yo acá no saldría ni a la escuela. Pero si estuviera en otro país y me toque un terremoto cercano a los que tocan acá, estaría muy nerviosa porque acá ya sabemos que la arquitectura nos está acompañando, que hemos aprendido, esos aprendizajes que son vitales y que son siempre una oportunidad. Los emprendedores, a menos me enseñaron que todos los problemas son una oportunidad. Y por lo tanto, en el fondo, mientras más grande era el problema, más grande era la oportunidad. Y yo creo que hay 100 oportunidades porque yo también creo que hoy día estamos en una etapa de un mundo que cambió. Yo creo que pasamos del aire industrial a la era digital y eso nos cambia el mundo completo. O sea, hoy día vamos a tener que repensar todo como se hacía en el pasado para volver a hacerlo, como repensar para hacerlo mejor, para hacerlo con esta nueva sociedad, esta sociedad que hoy día vive conectada en redes, que ya no es como una gran persona que tiene la idea y como que todos tienen que seguirlo. Hoy día las ideas, las mejores ideas pueden salir de cualquier parte. De cualquier parte. La mejor idea, no sé, que venga contra los terremotos, que ocupemos el sol como lo tenemos en la energía, puede venir de una persona que no sé, que vivía justo en el desierto y entendió que se movía distinto. O sea, lo que tenemos que estar primero dispuestos en esta era, aprovechando todas estas capacidades y que Chile en verdad está liderando el mundo del emprendimiento y de la innovación, así espero. Y además que tengamos políticas públicas que puedan seguir por muchos años, que comparto que si no logramos eso, quizá el impacto nunca va a ser el que esperamos y lo necesitamos porque no podemos seguir dependiendo del cobre y no podemos, en el fondo, es urgente que como país nos pongamos las pilas en una estrategia nacional que sea, y que por eso también estamos todos ahí detrás de Gonzalo, alineados, porque es vital para el país por lo que viene y también es vital para el país que abramos toda esta oportunidad a que cualquier persona ingeniosa, que esté lleno de personas ingeniosas en Chile, porque hacer innovaciones es solo ser ingenioso, pensar de una manera distinta o cómo hacer algo de una manera distinta o de una manera mejor y por lo tanto que seamos capaces de abrir ese espacio a que cualquier persona dé soluciones, a que cualquier persona dé ideas, porque estoy segura que hay grandes ingeniosos y innovadores por todo el país y que podríamos tener temáticas en las que fuéramos muy, muy buenos y que eso está pasando cada vez más con innovación abierta, con emprendimiento social. En Chile tenemos otra cosa que yo me siento súper orgullosa y que estoy segura que con eso vamos a conquistar el mundo también, es con el emprendimiento social y con la colaboración. Por ejemplo, cuando tú hablas de desastres naturales yo pienso en desafío del antemostile. ¿Por ejemplo? Es un emprendimiento, es un emprendimiento sin fin de lucro, una fundación, pero siguen siendo emprendimientos, de hecho es un emprendimiento. En el fondo está lleno, hoy día tenemos Social Lab que es un emprendimiento de parte en Chile está en ocho países, una incubadora de emprendimiento social. Hemos puesto el tema de emprendimiento social en el mundo, hemos puesto el tema de colaboración en el mundo, ¿cómo no nos vamos a sentir orgullosos? Sacamos modelos como la CET que se están yendo al mundo. Esto en Chile, no le copiamos a ni un americano, no fuimos a buscar ni un modelo, lo desarrollamos nosotros para nuestra cultura, para nuestra gente y lo estamos copiando al mundo. Hoy día eso está pasando muchísimo en el mundo de la innovación y emprendimiento en Chile. Y cuando nos juntamos nos ponemos las pilas increíbles lo que va pasando y por eso estamos muy confiados ahí en la estrategia de innovación y que ojalá seamos capaces, como dice Gonzalo, de que la política y que en el fondo todos los sectores entendamos que esto no puede estar cambiando cada rato y que necesitamos definiciones a largo plazo porque es un tema estratégico y vital para el país. Un comentario lateral. Me entusiasma mucho escuchar lo último que tú estás diciendo. Yo soy profesor de la Católica de Valparaíso mi vida entera y lo que me resta, espero. Y en emprendimiento social es notable lo que se ha hecho en la vicerrectoría de investigación de estudios avanzados, pero es la movilización de los jóvenes y uso la palabra específicamente de esta manera en relación con lo que tú estás hablando, que es conmovedor y el compromiso que es un compromiso distinto de mi generación con aquellos con quienes uno quería estar para ser bueno y solidario. Esto tiene una expresión práctica, tal vez mi época fue más discursiva, no lo sé, no quiero ofender a nadie de la edad mía. Así que yo sería el único responsable de aquello. Pero en tu tiempo te acuerdas en los orígenes además de mucha gente, había muchos profesionales que se iban a las poblaciones. Sí, claro. A convivir en la población y aprender cómo era el tema. Claro, era una reflexión más política, ¿no? Exacto. Pero hoy día, claro, es más práctica. Tiene un sentido práctico, tiene un sentido práctico. Y tú tienes mucha gente que está volcada a eso. Y lo que dice Alejandra es bien potente porque nosotros los chilenos muchas veces no nos damos cuenta del impresionante valor que se genera en el país, en nuestro país, no en este país, respecto a muchos de estos temas. O sea, lo que decía Alejandra, el tema de techo se extendió por toda América Latina. Así es. Servicio país, iniciativas como levantemos Chile, lo de la CECH. Hay montones de cosas que se están replicando en otros lados. La FIS, la Feria de Innovación Social. Nuevas formas de internacionalización en el orden social. En ese precioso espacio que crearon en donde estaba la antigua cárcel en Valparaíso, no me acuerdo, hace un año, el año pasado o algo así, se hizo un enorme evento sobre el tema de innovación social. Estaba repleto. Pero eran jóvenes. Eran jóvenes. Muy potente. Esa es una energía que hay que movilizar. Lo que pasa es que esta es una conversación esperanzadora. Sí. Porque parece de pronto, no tienes por qué pensar como pienso yo, digamos, pero parece de pronto que caemos en una desesperanza. No sé si, esa no es exactamente la palabra. Tal vez sea resignación o a lo mejor es resentimiento. No lo sé. No lo sé. Pero cuando uno los escucha a ustedes, 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 abren, abren, y la sensación de la esperanza en lo que están haciendo. En este tipo de trabajo y como Alejandro le ve pasar lo mismo, uno se conecta de repente con lo más interesante en el negocio. Mira, uno de los grandes desafíos que tiene no solo Chile sino que el mundo es el tema de que hoy día el desarrollo tú no lo puedes seguir entendiendo simplemente como crece el ingreso per cápita. nadie podría decir un país desarrollado por eso. Y de hecho el mundo se ha puesto de acuerdo en el objetivo de desarrollo sostenible, el tema del cambio climático, el tema de la inclusión en la convivencia social. Entonces, tú dices, bueno, para las empresas y para todos es muy importante que cada vez tengan más capacidades para poder hacer frente es una forma de hacer las cosas. La innovación, la ciencia, la tecnología es una capacidad expandida de dar respuesta a eso. Te voy a poner un ejemplo que yo encuentro notable. Un empresario camaronero chileno que se llama José Velázquez. O sea, actualmente el presidente de zona pesca. Lo eligió el presidente de zona pesca por esto. Él es camaronero. Entonces, él decía, bueno, mi problema era que yo usaba unas artes de pesca antigua con unas redes de 5 toneladas que arrastraban y echaban a perder el fondo del mar y sacaba todo tipo de especies. Entonces, el tipo se da cuenta de que eso ya no puede ser y que está sacando calibres cada vez más pequeños. Se fue a buscar al mundo respuesta y encontró una nueva arte de pesca que me dice, mira, de 5 toneladas pasé a una red que puedo llevar a una camioneta. Pero la gracia es que además todos los calibres pequeños son filtrados y solo saca calibres grandes. Hoy día, la gente que trabaja conocía el producto que se le paga una parte fija y otra parte por trato, gana el doble de lo que ganaba antes. Entonces, gracias a innovar, él logra, él gana más plata, protege el medio ambiente, sustenta el recurso y su gente gana más plata. Esa es la gracia. Entonces, uno ve eso y cuando lo ves tú dices, hay una posibilidad enorme. No sé, tú debes tener miles de ejemplos más. Me acuerdo de Karum también porque toman las redes y agarran esta red para que no queden en el mar y la producen anteojos con este desecho que está también mucha gente que hoy día todo el tema del reciclaje, de ocupar lo que no se ocupa. En el fondo, también, toda esta economía más colaborativa, toda esta nueva era. Yo estoy muy esperanzada, estoy esperanzada en los jóvenes, en la gente que hoy día, los jóvenes vienen con mucha conciencia. A mí ya no me toca ver emprendedores muy pocos que digan quiero ser millonario porque quiero ser millonario. Uno no escucha eso, uno escucha todos es quiero cambiar el mundo, quiero ayudar, ocupar el emprendimiento como una herramienta para cambiar el país es muy positivo. ¿Por qué? Porque si uno genera un modelo de negocio que vaya siendo un bien social, en el fondo tampoco está dependiendo del Estado. El Estado necesita plata para hacer miles de cosas. Uno entiende cuando se sienta un ministro de salud, obvio que necesita plata para el Ministerio de Salud y nadie le puede negar que necesita plata. Y después se sienta el de educación y toda la razón. Y después viene innovación. Yo necesito la razón, pero ¿qué hago? Tengo que pasarle a este. O sea, después viene el terremoto y se acabó el presupuesto para todos. Y de vuelta para... O sea, tenemos que generar en Chile que haya mucha gente capaz de primero generar su propio empleo y ojalá generar empleo para otra persona. Eso ya no puede ser más social. Eso es increíble. Eso es el emprendimiento. Da lo mismo si tiene innovación o no pero eso es vital para los países y son el motor de la economía y dicen que el Estado puede estar más tranquilo. Y si a eso uno le puede agregar propósito y innovación es atómico. Porque si uno logra primero que pueda ser distinto cuando hablamos de innovación en el fondo lo podemos replicar, puede ser mucho más escalable, podemos llevarlo al mundo y un montón de cosas. Y si le logramos poner propósito a todo esto que llamamos, yo lo llamo, me fascina el emprendimiento social, como, bueno, cuando estamos hablando de emprendimiento social lo generan empresas con causa que tienen propósito. En el fondo tenemos cientos de miles de personas en miles de detalles haciendo una diferencia. y en concentrar, enfocados en eso y armando un modelo de negocio que hace que eso funcione sin dependerte del Estado. Y así el Estado cada vez más se puede dedicar a lo que se tiene que dedicar. Que de repente son la gente que más lo necesita, el grande necesidad, no digo que no por eso y no hace, no, sino no voy a sacar el presupuesto. No, 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 no. No, 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 no. O sea, es importante que pase. Es que también el Estado tiene que innovar. O sea, tú decías, por ejemplo, el mundo hoy día es digital. En el caso salud, si tú hoy día usas telemedicina y haces, por ejemplo, diagnósticos remotos en oftalmología, hoy día te ahorras 60% de lo que gastabas antes. ¿Y por qué no se hace? Es que yo no, por ejemplo, me toca... Se está haciendo, pero de a poco. Y debe necesitar. O uno ve en el diario, no sé, lista espera 300 promedio de día de lista espera para un doctor especialista 300 días. O no sé, era un número, si no me acuerdo el número exacto, pero era 268 días o tres. Y uno dice, ¿y por qué no hay una cabina que está una enfermera y un doctor que está atendiendo en línea? Yo no puedo creer, y eso sería más barato, más económico, lo podrías tener en las municipalidades, la persona adherida al hospital cuando realmente es necesario. Esa tecnología existe hoy día acá, se hace en dos minutos. ¿Por qué no se hace? Entonces, a veces, a mí lo que sí me pasa, me da un poco nervio esta era, que pasa con la empresa. Mientras más grandes son las empresas, como este mundo va tan rápido, todo con las nuevas tecnologías y todo, mientras más estructura se hace muy difícil moverse. Y entonces, también, como que esta era exige estructuras más livianas para poder andar lo suficientemente rápido. La pregunta es, ¿qué tanto se va a modernizar el Estado en eso? Que es parte de lo que se iría a hablar en Inocion. Vamos a dejar la modernización del Estado para volver en dos minutos más y abrimos, y abrimos, y abrimos, no, ¿qué tiene que ver con esto? Sí, sí, totalmente. Así que, vamos a detenernos un par de minutos y volvemos de inmediato. Volvemos a Pensando Chile en la conversación que tenemos hoy con Gonzalo Rivas y Alejandra Mustakis. Estamos hablando de innovación y de emprendimiento, pero más que eso, ellos dos han hecho como una exploración a muchos aspectos de la vida de nuestra sociedad. Han mostrado de alguna manera también sus angustias y sus esperanzas. Cerramos la primera parte del programa conversando sobre modernización del Estado, que sería una forma tradicional de decirlo. Me gustaría que ustedes pudieran elaborar un poco más sobre eso ambos para que después volvamos a los puntos originales del programa. Mira, justamente estábamos hablando de este tema de modernización del Estado producto de la enorme posibilidad que hoy día ofrece la revolución digital para cambiar muchas formas del Estado y que son formas urgentes de cambiar por los fenómenos que estamos viviendo. O sea, por un lado, siempre se plantea esta idea de, bueno, es que invertir, invertir, no gastar, invertir en ciencia, tecnología, innovación, compite con otros temas. Y claro, es cierto, si uno lo ve así en el corto plazo, puede ser. Fíjate que nosotros en el Consejo invitamos a dos expresidentes, al presidente Lago y al presidente Peñera en su minuto a conversar con los consejeros, con el Consejo Nacional de Innovación para entender que ellos son parte de nuestros clientes, ¿no? Las presidentes. Entonces, bueno, ¿qué esperan finalmente? Y una de las cosas que fue notable en la coincidencia y la reflexión era decir, bueno, nosotros como presidentes, como que estamos en el día a día del mundo de la política, necesitamos hacernos cargo de problemas que son urgentes, que son relevantes, como decía Alejandra, bueno, el tema salud, el tema educación, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede hacer este mundo para solucionar, por ejemplo, temas como la salud, etcétera? Y ahí es donde tú dices, bueno, claro, la telemedicina permite reducir enormemente los costos, pero permite varias cosas más. Permite que una persona no se tenga que desplazar necesariamente lejos. Permite lidiar con el tema de que, claro, invertir en un hospital es una enorme inversión, pero el problema no para ahí. ¿Cómo yo llevo médicos, enfermeras, a lugares cada vez más remotos? Entonces, tú dices, bueno, la revolución digital te ofrece una enorme oportunidad. Eso significa cambiar muy fuertemente formas de hacer las cosas. El problema no es tecnológico a la larga. El problema es de organización, social, cultural, de sociopolítica, pero hay una enorme posibilidad. Entonces, hay muchas cosas que la nueva revolución digital le ofrece al Estado. También, por ejemplo, cambiar la relación que tenemos con la ciudadanía respecto a la elaboración de las políticas. El mundo vertical, el mundo este en el cual el Estado puede llegar y hacer comando y control, murió. Está muerto. Hoy en día el mundo es, como decía Alejandra, horizontal, de redes, de colaboración. Tenemos que ir a hacer un Estado colaborativo con la ciudadanía mucho más abierto en que la ciudadanía, como dice Alejandra, también coopera desde su propia creatividad, pero además definiendo ella misma cuáles son realmente sus problemas. Entonces, hay un espacio, es un espacio que obviamente requiere ajustes, requiere ajustes culturales, requiere... Pero hay una enorme oportunidad y Chile ha demostrado que tiene capacidades para hacerlo. Es decir, la angustia que dices tú junto con el optimismo que se nos produce Alejandra Guamí y que nosotros convivimos con ese mundo que está emergiendo. Lo vemos. O sea, nos toca por nuestra pega contactarte con toda esa novedad. Entonces tú dices, la angustia que se produce es ¿por qué esto no le damos más fuerza? ¿Por qué no cambiamos las cosas para que... No sé, bueno, eso es como... Tal cual. Es así, ¿no es cierto? Es así. Uno ve un mundo fantástico. Lo que pasa es que en verdad uno ve... O sea, primero que estamos súper atrasados. O sea, hoy día existen tecnologías para solucionar cientos de cosas que podríamos hacer mucho más baratos, mucho más eficientes, mucho más efectivas, pero el no dejar de hacer las cosas como se han hecho ha sido un problema, que es un cambio cultural. Y entendemos que es un cambio cultural muy profundo y que a mucha gente le complica que le cambien las cosas porque cuando uno está acostumbrado toda la vida a hacer las cosas de una manera y de repente esto implica cambios bien definitivos de cómo se pueden hacer ciertas cosas, pero también implica que podamos solucionar tantos problemas que hoy día tiene y acompañar al Estado en que vaya solucionando problemas. O sea, ir sacando soluciones. Yo, hay una... En Estados Unidos hicieron una especie como de política pública o que se llama en el fondo se llama Pay for Success, en el fondo que te pagan por éxito donde cualquier emprendedor puede venir y proponerle una idea al Estado que si le ahorra plata se lleva un porcentaje al ahorro. Está como un cincón de calidad japonesa pero es brillante. Entonces viene y le dice mire señor, yo le ahorro un problema de salud yo le pongo en todas las municipalidades una caja con doctores a distancia y le ahorro tanto porque esto a usted le cuesta tanto yo le ahorro tanto y si yo le muestro eso en el año yo me quedo con un 30% o 40% de su ahorro. Y si empezáramos a dejar que la gente proponga soluciones y no pensar que cuatro personas en una van a tener la solución si eso no existe. Lo que existe es prueba de error lo que existe es que aprendamos que probemos y digamos hay que aprender a probar cosas y obviamente el Estado por no equivocarse y que siempre ha tratado de tener un rol súper como tratar de equivocarse lo menos posible que es entendible pero en el mundo de la innovación y para cambiar vamos a tener que probar vamos a tener que dejar vamos a tener que hacer prueba y error y entender que a veces no van a funcionar pero cada vez que nos funcione algo y lo vayamos haciendo con cuidado dejemos que terceros los prueben en el fondo podamos llegar a gigantes soluciones y por lo tanto yo creo que es vital que si pongamos temas en la mesa que pongamos el tema en la mesa de la era de la digitalización de qué va a pasar con Estado o empresas que son muy grandes y que les va a costar mucho adaptarse a toda esta nueva era digital a lo rápido que dan las cosas cómo vamos a abrir los espacios para que esa idea ingeniosa de cómo podemos mejorar la salud que viene de no sé de una persona en Tiloé en el fondo pueda llegar y quizás sea la mejor idea y no la tengamos ni uno de nosotros sentado en la mesa o sea hay tanto por hacer pero en lo que yo estoy positiva en que las tecnologías todas existen hoy día y que por Dios que hay gente que tiene ganas de ser parte de la solución y no parte del problema pero ¿qué nos pasa? o no, Gonzalo? ¿qué nos pasa? si lo que ustedes dicen es que para muchas de las cosas existen soluciones ya hoy y esto además tiene la gracia que hasta el fin del mundo seguiríamos inventando soluciones para los nuevos problemas que aún no podemos ni siquiera imaginar pero ¿qué nos pasa? ¿por qué? porque esto es política también de lo que estamos hablando ¿qué nos pasa? ¿por qué nos detenemos? ¿es un fenómeno cultural? ideológico? ¿qué es lo que es? a mí me da la impresión que estamos hablando muy poco del futuro y muy poco de soluciones estamos hablando solo del problema y el pasado entonces está bien problemas vamos a tener siempre siempre Chile es un país increíble nos falta mucho tenemos que mejorar miles de cosas pero tenemos todo para hacerlo en verdad tenemos gente excepcional en Chile tenemos un gobierno política bien estable en el fondo vivimos en el mejor país de Latinoamérica o sea nadie que no venga a Chile no quede impactado con Chile con todo lo que está pasando en Chile de que los que vienen hablan mejor que nosotros oye de nosotros que nosotros no pero o sea a mí me toca realmente estar con gente increíble afuera te juro me tocan comidas con gente excepcional de afuera no voy a decir los nombres pero muy conocidos y vienen para acá y que les toca estar mucho en Latinoamérica dice no puedo creer lo pesimista que son ustedes no yo en mi caso pero te prometo que el resto pero habrá algo de eso no lo que quiero decir es que si uno leyera el diario eso uno cree que está yendo en otro país porque en el fondo ve todo malo y no es real tenemos que valorar lo que ha pasado en Chile y también tenemos que entender que falta mucho por hacer pero en el mucho por hacer vámonos a las soluciones dejemos problemas y vamos a tener problemas hoy día mañana pasado y vamos a seguir teniendo problemas porque siempre van a aparecer cosas nuevas porque siempre se puede mejorar y esa es la idea pero como romper como romper eso si es que es cierto lo que tú dices por eso este año de elecciones no 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 de que hubiese no sé parte de nuestra identidad inscrito en nuestro gene un pesimismo sin embargo somos capaces de levantarnos frente a la tragedia lo que es una paradoja porque somos somos capaces frente a cada tragedia de ponernos de pie y sin embargo somos pesimistas en lo otro eso es una paradoja totalmente yo yo bueno yo creo que desde el mundo de emprendimiento como yo no estoy metida en el mundo político pero entiendo que es un tema que tenemos que trabajar todos juntos y yo trabajo mucho muy de cerca con bueno para que hablar ministerio comisiones y todo lo que puedo también en ese en el trabajar juntos público-privado pero los emprendedores lo que ha pasado con todo este emprendimiento social es que los tipos empezaron a tomar problemas sociales y buscaron soluciones sin ir con el Estado muchas veces porque en el fondo es más rápido porque esperar que te den el permiso que estén dispuestos a aprobar cosas pasa empieza a ser muy lento se complejiza y ahí hay un tema que tenemos que hablar y que no se me olvide porque el laboratorio de gobierno que lo hizo este gobierno que es un laboratorio de gobierno que hizo eso abrió problemas públicos ellos partieron igual haciendo una primera gran abertura sí, Juan Felipe ha hecho un gran trabajo ahí mira yo creo que un problema que tenemos o sea tenemos varios problemas ciertamente todos estos ancestros legalistas ¿no? pero además es el imperio del miedo y el imperio del miedo con razones muy poderosas por parte de los servidores públicos porque claro si tú cometes un error te puedes convertir no solo en alguien que hizo un error sino que en alguien que es perseguido y denostado públicamente entonces la tendencia cada vez más es ir precisamente a refugiarse en las zonas de confort eso pasa en el Estado y pasa también como decía Alejandra en las grandes empresas yo creo que eso tú tienes que empezar a instalar formas distintas de hacerlo entonces aquí como yo voy a comer voy a vender mi producto entonces en la estrategia nosotros tenemos cinco propuestas yo ya mencionado de contrabando pero hay una que apunta a esto ¿cuál? que tiene que ver con lo siguiente el Estado muchas veces le da la espalda al conocimiento que el mismo financia a la innovación que el mismo financia el Estado el gran financiista de las universidades de los centros de investigación del emprendimiento etcétera hay muchas cosas o sea no del emprendimiento pero ayuda a eso y sin embargo no la aprovecha entonces nosotros lo que le estamos planteando es decir mire pasemos a un Estado más inteligente y decimos mire que todo ministerio obligatoriamente tenga que destinar el equivalente al 2% de lo que se gasta en bienes y servicios de consumo a establecer programas de investigación desarrollo e innovación que tenga sin embargo horizontes de tres o más años plazo para darle espacio a la gente para experimentar etcétera pero para unirse con lo mejor del talento nacional pero con programas y temas definidos por una suerte de consejos en que participa la sociedad civil el mundo científico ex autoridades de distintos signos y ¿cuál es la imagen que yo tengo? mencionábamos recién un caso del Estados Unidos fíjate que yo hace algún tiempo vi como el Ministerio de Obras Públicas de Estados Unidos se había unido con la Academia de Ingeniería de Estados Unidos y lo que estaban haciendo era revisar el tema de los puentes y los pilares ¿dónde están construidos los pilares y los puentes? por una razón muy simple con el cambio climático cambio global los cauces de los ríos están sujetos a eventos cada vez más extremos entonces ya el cauce no era el que tú tenías planificado se enancha entonces tú dices bueno eso es algo que no te está ocurriendo en el cortísimo plazo no es una emergencia no es construir algo es una actividad de prevención y que requiere mucha movilización de capacidad científica entonces tú dices ahí tienes un tema o sea ¿cómo yo logro hacer que un ministerio no esté mirando solo cuatro años sino que mire más largo plazo? entonces uniéndolo con todo esto pero además por ejemplo haciendo lo que decía Alejandra ¿cómo yo hago que en el Ministerio de Salud o en otros ministerios tú incorpores la capacidad de emprendimiento e innovación que tiene la sociedad? bueno a través de una medida de esta naturaleza o sea empujemos pero hagámoslo también no como un espacio burocrático sino como un espacio en que se acepte que tú puedes equivocarte si uno no se equivoca quiere decir que realmente no está arriesgando o sea es muy evidente ¿no es cierto? y nosotros estamos penalizando que la gente se arriesgue entonces yo creo que hay que ir generando el espacio a esa y en el mundo en el mundo privado la empresa más grande es más parecida al Estado y el más pequeño es el que el que puede aceptar mejor el error el que mejor se adapta nunca han escuchado quiero tomar el punto Gonzalo porque no puedo estar más de acuerdo también como estamos muy críticos como sociedad y como que este hizo no sé qué y el otro y siempre buscando la parte mala en vez de ver lo bueno que yo creo que nos está haciendo mucho daño estamos haciendo que todos los líderes en el orden de público privado grandes empresarios grandes políticos todos nadie se atreve a tomar decisiones porque hacer cosas nuevas significa equivocarse o sea no puedes evitarlo es imposible hacer innovación sin errores no hay si alguien te promete eso no por favor no existe la única manera de hacer innovación es prueba y error prueba y error pero hay que hacerla lo más rápido y barato posible y por lo mismo mejor dejar emprendedores y otros que lo hagan y no necesariamente hacerlo uno mismo dentro de la empresa o dentro del Estado pero el tema es que cuando estamos cuestionando y criticando y buscándole todo el rato qué hizo dónde se equivocó obviamente tenemos líderes que no están dispuestos a tomar decisiones que por tratar de hacerlo bien por tratar de hacer un cambio en equivocarse le puede costar un muy mal rato y obviamente cosas de las que nadie se quisiera o quisiera estar involucrado como entonces también tenemos que entender que es muy importante que acompañemos a los líderes que que seamos parte de acompañarlos en un proceso de que podamos hacer un cambio porque si no podemos tener todas estas tecnologías hoy día hay gente que lo hace hoy día podríamos cambiar salud mil egos en salud en una pata y tú lo sabes yo tengo gente en el maker las tecnologías existen la gente está eso está es más barato hacerlo como lo hacemos hoy día en el fondo podemos cambiar tantas cosas en educación también podríamos hacer educación mucho más interactiva o sea hay tanto que podemos hacer pero para eso hay que tomar riesgo y hay que jugársela y hay que en el fondo tomar desafíos la pregunta es los líderes los estamos acompañando lo suficiente para que puedan tomar esos desafíos también en las universidades como están porque tú me preguntas por la empresa privada la empresa privada yo creo que es la que mejor puede andar un poco dentro de todo y entiendo que los empresarios están dándose cuenta cada vez más que tienen que tomar decisiones hacer cambio involucrar al resto pero la pregunta es cómo lo están haciendo en las universidades yo creo que ya porque si no ven Estado si ven acá en las empresas como la universidad es universal tiene de todo tiene 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 submundos conservadores y también tiene zonas de exploración infinita digamos de los que van abriendo fronteras los tiene a todos digamos y tiene exigencias múltiples del que quiere que alguien sea el super profesor que es capaz de hacer todo y el que logra entender que alguien puede ser extraordinario en una sola cosa mientras otro cubre la otra parte y van actuando coordinadamente yo creo que el ejemplo que tú pusiste hace largo rato atrás de la astronomía es un caso ejemplar para Chile estamos a principios de los 90 en las primeras negociaciones con el observatorio con eso europeo y un amigo mío participó de eso así que yo tengo nociones de esas conversaciones y de los porcentajes reservados para Chile cuando no había astrónomos suficientes para el uso de tal tiempo imagínense lo que es hoy esto y lleva un espacio en que incluso se están generando marginalmente todavía pero temas tecnológicos desde Chile porque tienen que apoyar la mantención porque se te abren oportunidades porque están acá porque lo conocen mejor porque hay mucha gente que se ha entrenado no es interesante y todo el tema del manejo de datos pero también todo el tema aquí yo quiero poner los demás problemas a la educación también porque igual la educación está cambiando muy fuerte el empleo va a cambiar totalmente como lo conocemos como carreras que gente está estudiando hoy día van a salir y no van a tener donde trabajar y la pregunta se lo están cuestionando en las universidades pero en serio así como qué vamos a hacer porque hoy día técnicamente uno debería enseñar a las personas que sean capaces de ir a buscar oportunidades y quizá una persona va a trabajar entre o cuatro cosas en su vida ya nadie va a entrar en una empresa a trabajar 40 años eso no existe o sea existe muy poco si uno lo hubiera pero hay escuelas universitarias y hay muchas universidades que pertenecen a un área bastante específica digamos de las profesiones que no es del caso mencionarlas aquí pero que fluyen así en los cuales ese pensamiento está o sea yo pertenezco a una generación formada para ser empleado con toda la dignidad de vida y de una clase media emergente que construye un país digamos no existía la palabra en esa época sería la que le da sustento y fuerza al país para la movilidad social pero eso existe y se imaginan cosas y uno puede practicar no hay imaginación yo creo que hay grandes estudios que no están y practicar y la otra cosa yo en materia de educación voy a decir una cosa que puede ser muy objetada por muchos digamos yo creo que Chile ha hecho más en educación que lo que nosotros imaginamos que nosotros somos más especialistas en demostrar los fracasos que han habido en educación y no los progresos estando contigo en que tenemos que explorar muchísimo más y que además este tema será hecho en esta sala si esta está aún en pie en un siglo que no sé cuál es la conversación va a seguir siendo también cómo cambiamos la educación cómo mejoramos si eso lo hacen los que nosotros ponemos primero en la lista se están haciendo la misma pregunta la misma pregunta es vital nadie dice que no se haya esto increíble de esto tenemos las mejores universidades de la región Chile la lleva en muchas cosas lo que quiero decir es como está bien y como somos los mejores de la región y como podemos ser los mejores del mundo porque también nunca nos hemos planteado si vivimos pensando que América lo puede hacer mejor que nosotros o que no sé quién cuando Gonzalo sabe cuando está trabajando en innovación en este país que nosotros podríamos liderar en el mundo en muchas áreas porque tenemos gente muy capaz está más que hemos traído a Aravena compañía Oscar en el área creativa y en el área en todos los talentos y de personas desconocidas que no imaginamos miles pero lo que quiero decir es ¿por qué no somos los primeros a empezar a cuestionarnos cómo es la educación del futuro con esta era digital porque igual hay un cambio profundo que no era antes antes venía todo más lento era digital igual cambió la manera como nos relacionamos yo tengo un espacio que se llama Maker Space que está en el IFTA en Italia donde todos son profesores y alumnos todos pueden enseñar algo y el profesor es un tipo que hace las cosas y como es experto en un tema ese tipo es capaz de enseñar lo que él sabe y después viene otro y es capaz de enseñar la colaboración y cómo el profesor acompaña en el proceso que nos ha ido el tiempo bueno ahí quedamos pero es que es un tema interesante no lo que pasa que tú colocaste otro tema que es para largo rato para otra conversación que tiene que ver de cómo generamos reglas pero las estamos generando para el pasado no estamos incluyendo todo lo que ustedes dos han dicho esta mañana este momento no importa la hora aquí estamos pensando y estamos reglamentando para un pasado que ya se nos fue pero que no incluye estas cosas y esto incluye oye la cantidad de dilemas éticos que nos traen las nuevas tecnologías da para otra conversación enorme entonces yo quiero agradecerles mucho la participación de usted entusiasma mucho yo espero que a ustedes les haya pasado lo mismo pero dejémoslo como abrir una puerta dejémoslo como abrir una puerta y si hay una 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 pregunta que nazca en cada uno de nosotros hemos hecho algo importante como yo venía de Valparaíso a grabar con ustedes este programa para ustedes estaba leí yo sigo en Twitter a Borges que hay un grupo de sus seguidores en Argentina que envía diariamente ¿no es cierto? algunos versos o palabras de él entonces anoté estas con que vamos a terminar el programa que podrían interpretar lo que ustedes han hecho en esta mañana dice dice él que no hay acto que no sea coronación de una infinita serie de causas esta conversación es una coronación de una infinita serie de causas y que sean ustedes o lo que hacen un manantial de una infinita serie de efectos bueno entonces entonces podríamos convocar al país en este momento a un día un solo día de los tantos días que tenemos para tantas cosas a un solo día en que nos comprometamos todos como al día de la esperanza de solo hablar y reconocer no lo que somos lo que tú eres sería como un juego en que la regla de oro es solo reconocer de forma esperanzadora lo que los otros son muy buena idea gracias 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 por ver el video.